Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a esta charla organizada por el grupo de profesores del CIMBESTAP Unidad Guadalajara. En esta ocasión tenemos el gusto de contar con la participación del doctor Arturo Díaz Pérez, quien nos ofrecerá una conferencia relacionada con la seguridad informática y las redes complejas. El doctor Arturo Díaz Pérez es profesor de la Unidad Guadalajara de hace cuatro años y tiene más tiempo en CIMBESTAP. Su área de conocimiento es la implementación de algoritmos sobre FPGAs, la descripción de nivel de hardware de algoritmos de programación dinámica, la síntesis de alto nivel de sistemas digitales, las ecuaciones de recurrencia para programación paralela. Y bueno, pues el doctor Díaz Pérez estudió su doctorado en el CIMBESTAP y graduándose en 1998. Sin más, los dejo con el doctor Díaz Pérez y bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Juan Manuel. Gracias a todos que nos acompañan a esta charla. El tema del cual les voy a hablar es algo que he estado trabajando en los últimos años y particularmente el área de seguridad informática es el área en la cual empecé a trabajar hace unos 20 años o un poco más. Y fue debido fundamentalmente a las actividades como parte del CIMBESTAP y a algunas responsabilidades que tenían los servicios de telecomunicaciones, donde el tema de seguridad informática empezaba a aparecer como un tema importante. Más adelante, no tan solo como el área de servicios de telecomunicaciones, sino también a nivel de investigación, pues empezaron a desarrollar algunos temas y les voy a platicar sobre lo que he estado trabajando recientemente. Esta plática es a nivel de divulgación, espero no meter demasiados conocimientos técnicos y está dirigida a estudiantes y a público en general. Los invito a que si tienen preguntas, pues las formulen a través del chat de Facebook y o al final va a aparecer a mi correo electrónico y ahí podrán dirigirse conmigo directamente y podrá atender todas las preguntas que tengan respecto al tema que les voy a platicar. Bien, entonces empecemos con la parte de seguridad informática. Pues es un tema que ha estado muy de cerca en los últimos años con todos nosotros, cuando estamos en un mundo cada vez más interconectado, pues cada vez identificamos o conocemos de incidentes que tienen que ver con la seguridad informática. Así es que de manera natural, pues hemos incorporado algunos mecanismos físicos para proveer seguridad, algunos mecanismos lógicos, como es el caso de las herramientas antivirus, cuando estamos usando las computadoras y los sistemas operativos, y sobre todo para prevenir la contaminación de código malicioso en nuestros archivos o en nuestra información. También tenemos mecanismos pasivos que nos sirven como protección en caso de alguna falla, ¿no? De interrupción de energía eléctrica. Bueno, pues la utilización de una unidad de respaldo, pues nos permite cerrar y guardar nuestro trabajo que estábamos haciendo antes de que se consolide la interrupción de la energía eléctrica. Y también tenemos mecanismos activos en una red de computadoras. Bueno, pues los que trabajamos en redes sabemos que en las redes empresariales o en cualquier tipo de red, pues está la presencia de los cortafuegos o firewalls que lo que hacen es estar filtrando información que entra y sale de una red local. Así es que mecanismos de seguridad informática, estos no son todos, son variados y son parte de lo que incorporamos a nuestro quehacer cotidiano, ¿ok? Entonces, si nosotros preguntamos qué es seguridad informática, vamos a encontrar una serie de términos relacionados con seguridad, como pueden ser los virus, como puede ser el malware, el software antivirus, o la propagación de correos ficticios, la afectación a usuarios, la afectación a redes sociales. Y con esto lo que les quiero presentar es que el tema de seguridad informática, pues es muy, muy amplio, ¿no? De tal manera que, pues es importante tratar de definir o establecer un concepto general de lo que representa la seguridad informática. Así es que, de manera breve y podemos comentar que los mecanismos de seguridad informática están destinados a lograr que los recursos o activos de una organización, estos recursos o activos a veces son información, a veces son archivos, a veces son sistemas o aplicaciones, pues se puedan utilizar de manera confidencial, por solamente por las personas a quienes están autorizados, que permanezcan íntegros, es decir, que nadie los altere de alguna manera, que se permanezcan de manera consistente, estés en el sentido de que si tenemos varias copias de la información, pues todas ellas sean consistentes, y además que efectivamente cumplan su función y que estén disponibles a un grupo de usuarios, ¿sí? Entonces, aquí en esta primera parte nos referimos típicamente a recursos, ¿sí? Que son lo que queremos proteger, pero esos recursos son solicitados por usuarios y sobre los usuarios también debemos establecer algunos mecanismos de seguridad informática, como el hecho de que los usuarios tienen que ser autenticados, identificados de alguna manera, y en algunos sistemas de información están sujetos a reglas de control de acceso, esto es, no todos los usuarios tienen acceso a todos los recursos o activos, generalmente dependiendo del rol de un usuario dentro de una organización, es que puede tener acceso a cierto tipo de información, y un elemento cada vez más importante en la seguridad informática, es que todos estos mecanismos estén sujetos a auditoría. ¿Por qué es importante este elemento? Porque a pesar de todos los mecanismos, pues hay incidentes que se registran de casos donde se vulnera algún tipo de seguridad, y uno debe tener, para poder afianzar los mecanismos de seguridad informática, debe tener la posibilidad de evaluar qué sucedió, ¿no? Y entonces, para poder hacer eso, pues es necesario que todos los mecanismos de seguridad informática que se implementen en este sistema, o en un sistema, estén sujetos a auditoría. Entonces, los servicios de seguridad informática, pues están orientados a proveer confidencialidad, seguridad, integridad, consistencia, disponibilidad, autenticación, control de acceso y auditoría, en el sentido que les comentaba anteriormente. Y entonces, si están pensados para proveer todos estos servicios, entonces esto sugiere que en seguridad informática identificamos atacantes o ataques que se van a dar, es decir, participantes que se comportan como intrusos o como atacantes a nuestros sistemas de seguridad, y que esos atacantes, perdón, pues actúan de alguna manera, atentan contra la confidencialidad, la integridad, la consistencia, la disponibilidad de esa información, o de la información o de los recursos que queremos proteger. A lo largo de la historia de la seguridad informática, y básicamente a lo largo del uso de las tecnologías de información y comunicaciones, los atacantes se han manifestado de diversas maneras y muestran diversos comportamientos, no siempre de la misma forma. Entonces, el ataque más sencillo, y que seguramente todos estamos familiarizados con ellos, es la vulneración de las palabras clave o contraseñas. Normalmente accedemos a servicios en la nube o a través de internet, como la clave de correo electrónico, la clave del Facebook o de Instagram o de alguna de nuestras redes sociales, y utilizamos una clave para acceder a esos recursos. Entonces, el ataque más sencillo es tratar de vulnerar esas claves o adivinarlas, para tener acceso como si uno fuera el usuario que se está identificando, o el poseedor de la cuenta a la cual está uno accediendo. Pero esto, digamos, es de lo más básico. Conforme ha avanzado el tiempo, bueno, aquí sin que les explique cada uno de los puntos que están acá, pues el nivel de conocimiento y la sofisticación de los ataques, pues ha ido creciendo. Seguramente varios de los que nos escuchan han oído hablar acerca de los ataques de DOS o negación de servicio, o los ataques de DOS, que son de negación de servicio, que son ataques que son parte del quehacer diario en los últimos años, donde una serie de atacantes se ponen de acuerdo para lanzar un ataque sobre un servicio de manera distribuida en el caso de los ataques distribuidos. Entonces, eso requiere cierta coordinación, cierto intercambio de información, con lo cual, pues la sofisticación del ataque es mucho más elaborada, y también en la medida que el ataque es más sofisticado, es muy fácil, es más complicado de detectar y combatir. Pero en esos extremos, pues podemos situar una gran cantidad de tipos de ataques que se pueden dar, desde los ataques de secuestro de información, donde se cifra toda la información a la cual tenemos acceso a través de una llave privada, y aunque la tengamos ahí, no podemos acceder a ella ni entender de lo que se trata. Muy bien, entonces, bueno, pues esta, la idea es simplemente para motivar acerca de que el tipo de ataques que uno puede encontrar en seguridad informática, pues son amplios y variados, y entonces no necesariamente para cada tipo de ataque, pues tenemos la misma solución, tenemos que tener, digamos, un abanico de soluciones para prevenir o detectar o corregir algunos de estos ataques, dependiendo de los servicios que se quiera proteger. Entonces, si nosotros planteamos un sistema de seguridad informática, pues típicamente debemos tener, para algunos servicios como autenticación, control de acceso y auditoría, tenemos que tener al menos tres componentes. Lo primero es que debemos recolectar información, recolectar datos acerca de lo que está ocurriendo en el sistema, y eso, pues independientemente de que se presenten o no los incidentes, así es que típicamente un sistema de seguridad informática, pues empieza con la recolección de información. La recolección de información puede ser una cámara de video que está permanentemente tomando quién entra y quién sale de un sitio, por ejemplo, o puede ser estar registrando todos los paquetes que entran y salen de una red local. Pero hay que hacer algo con esa información, y con esa información, pues lo que tenemos que hacer es analizarla, hacer algún tipo de estudio para detectar si el sistema se está comportando como nosotros esperamos, o tiene un comportamiento anómalo, ¿sí? Y una vez que uno detecta un comportamiento anómalo, un sistema completo de seguridad informática, pues en cuanto ve que el sistema, ve que el comportamiento se está desviando de las certificaciones originales, pues tiene que dar una respuesta a lo que está observando, ¿sí? Entonces, típicamente de seguridad, pues lo que tenemos son bitácoras o datos que obtenemos a través del monitoreo, a través de eso hacemos el análisis y aplicamos algunas políticas para decir qué sí es comportamiento normal o qué es un comportamiento anómalo, y a través de la detección de comportamientos anómalos, pues definimos las políticas de respuesta ante ese tipo de comportamientos. Entonces, de manera muy, muy simplificada, les presento aquí los tres elementos fundamentales que debe tener un esquema de seguridad informática. Entonces, en seguridad, pues es un área que ha evolucionado mucho en las últimas décadas, entonces, inicialmente, sobre todo desde el punto de vista de las tecnologías de información y comunicaciones, la gente que trabajamos en ingeniería o en investigación, pues abordamos la parte de seguridad en la información desde el punto de vista operativo y técnico, pero hay muchas otras más áreas que tienen que ver con seguridad informática, que tienen que ver desde, como les decía, la recolección de información, métodos de detección, detección, mecanismos de respuesta, la arquitectura de sistemas seguros, las pruebas que se tienen que realizar sobre un sistema, etcétera, etcétera. Aquí esto simplemente ejemplifica que, en realidad, el tema de seguridad informática, pues es muy variado, ¿no? Y entonces, pues dependiendo del área o del campo, pues nos concentramos o en uno o en otro aspecto, y también, normalmente, cuando uno trabaja en seguridad, en una información, pues tiene que trabajar con grupos de diversas áreas, gente que se dedica a la toma de decisiones, porque a veces la implementación de un mecanismo de seguridad informática, pues tiene que ver con las políticas internas de una organización y, pues, con la gente que está a nivel de toma de decisiones. Entonces, pues la parte de seguridad no es meramente técnica, sino normalmente está integrada por grupos de varias áreas dentro de una organización. Bien, entonces, ¿qué tiene que ver el tema de las redes complejas? Entonces, voy a introducir un poco el concepto de redes complejas y después voy a tratar de unir las dos áreas para hacer algún tipo de estudios. Bien, las redes complejas pues se han avestado apareciendo a lo largo de estos últimos años debido al fenómeno del Big Data. Esto es, lo que sabemos es que cada vez estamos recolectando más y más información y uno de los primeros trabajos que se hacen cuando tenemos información es tratar de relacionar unos datos con otros y entonces por ejemplo construimos estos modelos donde cada elemento representa un dato y la conexión que hay de un dato con otro significa que están relacionados de alguna manera. Por ejemplo, aquí a la izquierda podemos tener una vista parcial de lo que representa la topología de Internet a lo largo de todo el planeta. Podemos ver cómo están conectados los routers de una universidad o de una empresa con un proveedor de servicios y establecer como el mapa completo de cuál es la topología de Internet y entonces nos da origen a un tipo de diagrama que parcialmente vemos ahí en la figura. Pero también podemos, por ejemplo, establecer las relaciones en las redes sociales cuando tenemos que un usuario sigue a otro usuario o le gusta lo que publica un usuario o le da un retweet a lo que está publicando otro tipo de usuario. Entonces, cuando uno agrega todo este comportamiento por un grupo grande de usuarios, pues suceden este tipo de diagramas que representan el comportamiento de una red social. Sin que explique exhaustivamente cada una de las figuras que están acá, lo que quiero comentarles es que este tipo de redes o de relaciones que hay en datos, pues surge en una gran variedad de aplicaciones, no tan solo en la parte tecnológica o en las redes sociales, sino también cuando modelamos, por ejemplo, una red de vuelos comerciales a lo largo de un país o de un planeta, pues también se generan este tipo de modelos, ¿no? Cuando establecemos, por ejemplo, colaboraciones científicas o colaboraciones de grupos de autores, pues también generan este tipo de relaciones o incluso en el área biológica, cuando se modelan la interacción que hay de una proteína con otra proteína, se generan este tipo de redes a las cuales les llamamos redes complejas. ¿Pero qué son las redes complejas? Pues no son otra cosa más que grafos, los que están en la área de ingeniería o de ciencias de la computación, pues sabemos que los grafos es un modelo matemático que fue desarrollado por Euler en el siglo XVIII y fundamentalmente para resolver un problema muy conocido que era el pueblo en el cual creció Euler y que este pueblo estaba separado por unos ríos y a través de estos ríos había una serie de puentos y los pobladores de este pueblo Conexler trataban de encontrar un recorrido de todos los puentes sin tener que pasar por un puente más de una sola vez y saliendo y llegando al mismo punto de donde partieron. Entonces ahí surgió el modelo de las grafos o de las gráficas y que fue desarrollado por Euler. ¿Qué son? Matemáticamente es una estructura bastante simple, es un conjunto de un par de conjuntos el primer conjunto le llamamos los vértices y el segundo conjunto es un subconjunto del conjunto cartesiano del conjunto de vértices que son pares ordenados ¿no? B, W y estos pares ordenados son los que llamamos arcos y aristas ¿sí? Entonces, bueno, pues este es simplemente un recordatorio breve de lo que representa el modelo matemático de los grafos y las redes complejas no son más que grafos ¿sí? Grafos donde los vértices representan datos y las aristas representan relaciones. Pero estos datos o estos grafos que representan a las redes complejas tienen algunas propiedades interesantes. Una, sin entrar mucho en detalle, es que en las redes complejas lo que identificamos es que hay algunos vértices que tienden a agrupar muchos vértices es decir, que tienen muchos que se conectan a ellos y se presentan estos tipos de elementos dentro de todo el comportamiento global del grafo que le llamamos hubs o vértices que concentran muchas conexiones. Entonces, el grado de los vértices que es la cantidad de arcos que inciden sobre un vértice pues lo que vemos es que en las redes complejas existen algunos cuantos unos vértices que tienden a concentrar muchas conexiones y muchos otros que se conectan de manera digamos no tan abundante como lo observamos como con el caso de los hubs o concentradores. ¿Ok? Entonces, cuando esto lo prevemos en redes complejas o grafos que en redes sociales pues los que tienen un grado muy alto son precisamente los que a veces les llamamos los influencers los difusores o los hubs y los grados los elementos que tienen como un grado muy bajo pues le llamamos los participantes los servidores o los observadores. ¿No? El elemento importante en las redes complejas es que tiene que estar compuesto de las dos partes es decir no podemos tener solamente influencers o hubs ni tampoco podemos tener solamente participantes o seguidores debemos tener el conjunto de las dos cosas para que podamos explicar el comportamiento global y decir que se trata de una red compleja. Entonces esta observación se hizo a principios a finales de los noventas donde un grupo de investigadores identificó que en muchas de las redes complejas que se crean en los fenómenos naturales se presenta lo que se explica en estas gráficas que están acá. Si nosotros contamos cuántos vértices de grado 1 tenemos y ponemos la barra decimos tenemos tantos vértices de grado 1 y luego nos vamos con los vértices de grado 2 los vértices de grado 2 significa que dos arcos o aristas inciden sobre el vértice y graficamos la barra entonces ponemos la cuenta y así nos vamos hasta los vértices de grado mayor y entonces cuando los graficamos en escalas normales vemos un comportamiento como el que se ve aquí arriba a la izquierda en donde pues vemos que la mayor parte está concentrada en vértices de un grado pequeño cuando aplicamos escalas logarítmicas sobre el eje vertical pues vemos aquí la aparición de estos vértices que tienen un grado muy alto más de 800 que son unos cuantos pero que están presentes en la red compleja es decir no solamente estos porque los vemos con esto podemos decir que se trata de una red compleja sino también tenemos que identificar que tenemos los que están acá que están presentes en la estructura en toda la topología de la red y que son los que concentran muchas conexiones ahí cuando graficamos esto en escalas logarítmicas en los dos ejes se forma este fenómeno que observamos acá que es como si fuera lo podemos aproximar a una línea recta y esto es a lo que se le conoce como la ley de potencias y entonces en términos un poco más formales de la ciencia de redes cuando observamos este fenómeno decimos que el grafo o la red está cumpliendo con la ley de potencias y esto significa que tenemos muchos vértices de un grado muy pequeño y algunos vértices de un grado muy alto entonces nuevamente recordar que la parte interesante es que debemos de tener vértices de grado pequeño de grado medio y vértices de grado muy alto para que podamos decir que tenemos una red compleja bien entonces la ley de potencias a veces se expresa de esta manera donde k sería el grado de los vértices la probabilidad de que tengamos vértices de grado k se aproxima con k a la menos alfa y este alfa típicamente es un valor que es mayor que 1 y menor o igual que 3 vamos a ponerlo entonces de esa manera podemos aproximar la ley de potencias cuando evaluamos esto sobre muchos fenómenos naturales pues vemos que eso ocurre en muchas disciplinas aquí están representadas las distribuciones de grados en muchas redes que se crean de manera natural y que están graficados en escalas logarítmicas y de alguna manera variaciones más variaciones menos todos los podemos aproximar a través de una línea recta cuando usamos escalas logarítmicas y la pendiente de esa línea recta es lo que representa el alfa de la ley de potencias entonces esta observación se hizo hace algunos años donde se ve que eso se crea de forma natural en muchas de las redes que observamos cuando empezamos a construir relaciones sobre datos que están formándose de forma natural un poco más adelante vendrá el comentario que cuando trabajamos con redes artificiales redes sintéticas no observamos este fenómeno porque tendremos a tener una función de distribución sobre los grados y entonces no las redes artificiales no tienen este comportamiento de la ley de potencias otra observación importante que les quiero comentar acerca de las redes complejas es que cuando modelamos grafos o redes uno de los problemas fundamentales es queremos saber qué tan alejado está un vértice de otro y entonces el problema de los caminos más cortos que nos lleva de un vértice a otro pues es un tema interesante en la teoría de grafos bueno lo que se observa en las redes complejas es que los caminos más cortos o los vértices que están más alejados en una red compleja están separados por muy un valor muy pequeño comparado con la cantidad de nodos que podemos tener o vértices que podemos tener en una red compleja por ejemplo aquí está la proyección de lo que sería el sistema de sistemas autónomos de internet en 2001 y en 2010 y lo que observamos es que están conectados unos con otros pero la parte importante por ejemplo acá es que tenemos 33 mil o casi 34 mil vértices o sistemas autónomos en la red tenemos más de 90 mil aristas que significa conexiones directas entre esos sistemas autónomos pero la parte importante es que los más alejados están relativamente en un número muy pequeño de pasos acá por ejemplo les presento una colección de redes complejas o de redes que se obtienen de manera natural aquí tenemos la cantidad de vértices que tiene esta colección cada una de estas redes acá tenemos la cantidad de aristas y este valor que tenemos acá es lo que se conoce como el promedio de los caminos más cortos entre pares de vértices y entonces lo que pueden ver es que podemos tener redes muy muy grandes como estas de más de 200 millones pero los nodos más alejados en promedio están en 16 pasos incluso podemos tener del orden de 2000 millones de aristas pero para llegar de un vértice a otro no hay que recorrer más que 16 pasos y entonces esto es otra observación de las redes complejas que se le conoce como el fenómeno del mundo pequeño es decir a pesar de que pueden ser masivas es decir pueden tener una gran cantidad de vértices y de aristas cuando calculamos los caminos más cortos pues en algunos casos son unos cuantos pasos que tenemos que dar para encontrar los vértices más alejados y entonces eso es algo también que se observa en redes reales y que no se observa en otro tipo de redes que se crean de manera sintética o artificial entonces aquí tenemos este que es la longitud del camino promedio entre pares de vértices este es el alfa del cual les platicaba que sigue la ley de potencias y este otro valor es lo que se conoce como el coeficiente de clustering que es algo que les voy a explicar de manera muy breve resulta que en las redes complejas los vértices tienden a agruparse y lo que ocurre es que los vértices que se tiende que agrupar con un vértice intrínsecamente empiezan a conectarse entre ellos ¿no? y entonces qué tan estrechamente conectados están los vértices que están conectados a un vértice es lo que se conoce como el coeficiente de clustering o el coeficiente de agrupamiento cuando vemos este fenómeno en global en toda la red compleja lo que tenemos es que se crean estas estructuras que les llamamos comunidades que son grupos de vértices que empiezan a conectarse entre sí y esta es una característica importante de las redes complejas que se obtienen a través de fenómenos naturales es decir cuando no se crean de forma artificial las redes sociales porque es un caso muy particular en donde se identifican muy bien las comunidades de usuarios que siguen o que les interesa un tema o que siguen a un influencer o que están interesados o tienen un comportamiento más o menos similar entonces esta es una parte importante de la topología o de la estructura de las redes complejas y entonces cuando agrupamos todo esto para explicar algunos comportamientos pues podemos identificar cosas como las que les presento en esta lámina donde podemos tener esta lámina representa una red de términos que son muy utilizados en los artículos que se publican en cierta disciplina y podemos construir la red teniendo pues del orden de 1500 términos las relaciones entre los términos del orden de casi 30.000 laristas pero podemos ver que los términos no están alejados en más de 5 es decir el camino más y Gracias. 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 Pero para terminar, de manera clara podemos decir cuáles no serían redes complejas, grafos que no tienen comportamientos de redes complejas. Es particularmente las redes complejas no son aleatorias, es decir, a través de modelos aleatorios no podemos generar con precisión el comportamiento de una red compleja. Otro comportamiento, algo que también podemos decir es que las redes complejas no son densas, es decir, si nosotros vemos la cantidad de arcos que se pueden conectar, usualmente es muy inferior a la cantidad de arcos totales que se pueden crear en una red compleja. La otra es que no son regulares, es decir, las conexiones no podemos ver una regularidad como la podríamos ver en una malla que modela alguna superficie. Y una parte importante es que no son estáticas. Normalmente hay una componente cuando se va construyendo una red de tiempo en donde uno ve que la red va evolucionando, es decir, los grafos cuando se construyen no desde el inicio tienen ese comportamiento de redes complejas, sino en algún momento dado cuando se empiezan a poblar de vértices y arcos, pues es cuando ya adquieren ese comportamiento. Y no necesariamente en su proceso de evaluación siempre se mantiene como una red compleja. Entonces, esta es una parte interesante, pero la observación más importante es que son estructuras que se pueden construir a través de la observación de datos que se dan en fenómenos reales. Y ahí está precisamente el vínculo que quiero hacer con la parte de seguridad. ¿Recuerdan esa primer componente en donde decía que para poder tener un sistema de seguridad necesitamos tener algún elemento de información para poder hacer algo, analizar o detectar algún comportamiento anómalo? Pues es precisamente ahí cuando observamos ese comportamiento en situaciones reales, en muchas situaciones podemos modelar eso como una red compleja. Y ese es precisamente el vínculo entre redes complejas y seguridad informática. Entonces, ¿qué es lo que sucede en seguridad o en muchos sistemas de información? Es que tenemos relaciones usuario-usuario. Tenemos usuarios y recursos y podemos establecer relaciones usuario-usuario, por ejemplo, a través de una red de colaboración o a través de las redes sociales. Podemos también hacer relaciones, establecer relaciones usuario-usuario-recurso, donde, por ejemplo, un usuario solicita un recurso y este recurso a través de una serie de políticas de control de acceso, pues se le concede o se le rechaza, ¿no? Es el acceso a un recurso. O podemos tener relaciones recurso a recurso, que son probablemente las que tenemos día a día cuando estamos utilizando las tecnologías de información y estamos navegando, por ejemplo, a través de una computadora local o a través de un teléfono celular y consultamos una página de algún servicio. Pues estamos buscando, solicitando un recurso, el acceso a un recurso desde otro recurso. Y cuando hacemos eso, bueno, pues podemos, a través de la modelación, de la interacción de los recursos que hay en un sistema, podemos establecer lo que se conocen como las redes de propagación de información. Entonces, ejemplos de aplicaciones que podemos tener en seguridad informática, pues son muchas y muy variadas. Aquí los podemos, les quiero comentar algunas de ellas y solamente voy a destinar unos minutos más para comentar una de todas estas. Por ejemplo, cuando tratamos de detectar las rutas posibles de los paquetes que viajan en una red de comunicación en internet, pues lo hacemos a través del criterio del que más rápido llega. Pero si identificamos áreas vulnerables de la red de comunicación o que no tienen los mecanismos de seguridad que nosotros podemos esperar, podemos tratar de evitar esas rutas, ¿no? Es algo que a veces hacemos en la seguridad a diaria, ¿no? Cuando nos movemos de un lugar a otro. Si sabemos, por ejemplo, que hay un incidente, por ejemplo, una inundación o un evento, un accidente en alguna parte, pues tratamos de evitar esas rutas. Esa es información que nos acercamos para tratar de determinar eso. Entonces, relacionado con esto, pues está la identificación de los puntos vulnerables de una red, las zonas donde hay mayor presencia de intrusos en un sistema de información. Recuerden que en seguridad se asume que hay atacantes y esos atacantes están presentes en algún lado. Entonces, la detección de intrusos es una actividad importante en seguridad informática. La identificación de sujetos con la actividad maliciosa, los ataques, las comunidades de atacantes, cuando estamos hablando de una red social, no se trata de un solo atacante, sino de grupos de atacantes que se ponen de acuerdo para lanzar un ataque hacia un tipo de servicio, ¿no? Y los modelos de difusión o de propagación de información que puede ser real o ficticia o falsa en redes sociales, también es una de las aplicaciones. Las redes de interacción que se dan en programas con actividad maliciosa que se instalan en las computadoras de manera personal y que se comunican con otras computadoras infectadas en internet o en nuestra red local, pues también tienen un comportamiento que se puede llamar como una red compleja. Y por último, y es el tema del cual les quiero comentar brevemente, el minado de políticas de control de acceso. Recuerden ustedes que con la información la tenemos que analizar y después tenemos que establecer en el ámbito de seguridad informática una serie de políticas para decidir, en algunos casos, a quien le concedemos el acceso a un recurso que solicita o a quien le rechazamos un recurso, ¿sí? Entonces, en el minado de políticas, que es la única aplicación que quisiera comentar por cuestiones de tiempo ahora, pues lo que tenemos típicamente es una bitácora con todos los registros de control de acceso y lo que se puede hacer, y es la parte que estamos trabajando en el grupo de investigación en el cual colaboro, es que analizamos los datos, procesamos los datos, construimos a partir de estas bitácoras modelos de grafo, que esperamos que con algunas características se comporten como una red compleja, ¿no? Entonces hay que evaluar los grafos que están siendo construidos, y a partir de ahí empezamos con la identificación de las comunidades, porque estos grafos suelen ser grafos de decenas de miles o millones de vértices, entonces no se puede analizar todo, entonces hay que dividir o partir el problema, y una herramienta inicial para poder hacerlo es detectar las comunidades, es decir, no todos los grafos están, todos los vértices están relacionados con todos, sino hay que identificar los que están relacionados entre sí. Entonces una vez que detectamos las comunidades, nos pasamos al proceso de inferencia de reglas que trata de determinar cuál es el comportamiento que se observa en una comunidad a través de una serie de reglas específicas, y estas reglas las sometemos a evaluación para ver si tienen un comportamiento más o menos preciso de lo que se observa en la bitácora y en el modelo de grafo, y en algunos casos pues es necesario hacer una depuración, un refinamiento de las reglas que uno infiere para que tengan un comportamiento más acercado a la realidad, y entonces a partir de ahí sí obtener como salida estas políticas de control de acceso. Entonces esta es la metodología simplificada en general, pero en cada parte pues hay una serie de temas interesantes que se pueden investigar, por ejemplo en la construcción del modelo, solo para citarle uno, pues aparecen lo que llamamos son grafos bipartitos, donde tenemos vértices no de un solo tipo, sino tenemos vértices típicamente de dos clases, uno que son usuarios y otro que son recursos, y donde modelamos las interacciones de los usuarios y los recursos, y entonces pues lo que tenemos que hacer en los grafos impartitos es obtener estas comunidades de grupos de usuarios que acceden a los mismos recursos, y hay toda una teoría para poder identificar estas comunidades, y a partir de esas comunidades extraer los patrones de atributos frecuentes. En la literatura se han propuesto muchos patrones, muchas estrategias para identificar estos patrones, voy a dejarles simplemente aquí en la motivación del problema, para no entrar en mucha profundidad en los detalles. Entonces, pues en el proceso de la construcción de la red compleja, pues hay que extraer la información, construirla, analizar la topología, y determinar si lo que uno obtuvo efectivamente cumple con esas propiedades de la red compleja. Entonces, bueno, en el proceso de análisis, pues se encuentra una información muy, muy interesante, que nos permite entender el comportamiento de todo el sistema. Por ejemplo, en este caso, lo que tenemos es el grafo de los sistemas autónomos en Internet, que tiene más de un millón de direcciones IP y más de dos millones de enlaces. Y entonces, lo que se puede hacer, por ejemplo, es identificar cuál es el backbone o la columna vertebral de toda esta estructura de red para determinar, pues, cuál es la parte esencial de este sistema que está modelando todo esto. Entonces, esto, bueno, se ha estudiado por muchos autores a lo largo del tiempo. En el grafo de interacciones usuario-usuario, pues, frecuentemente uno ve cosas como los que están acá, en donde lo que tenemos es que muchos usuarios se conectan a otros usuarios, que son los que tienen una mayor influencia sobre toda la red, pero el comportamiento de estos influencers, los concentradores, no se explica sin la presencia de todos estos que son los seguidores, ¿no? Y entonces, aunque podemos tener, no sé, un cierto número de usuarios que están representados como vértices y una gran cantidad de aristas, que son los enlaces entre los usuarios, pues, resulta que los influencers son unos cuantos, pero los influencers pocos no tendrían esa influencia sin la cantidad de vértices usuarios que están conectados hacia ellos, ¿no? Está la parte de la detección de comunidades, donde hay muchas estrategias para poder determinar las comunidades que son grupos de vértices que están conectados dentro de la estructura de la red. No hay una manera específica de detectarlas, lo entendemos como concepto, pero los algoritmos o las estrategias para identificar comunidades son muy variadas, ¿sí? Podemos clasificar los vértices a niveles jerárquicos y hay una serie de herramientas que nos permite agrupar los vértices en diferentes niveles de la jerarquía de la red y obtener visualizaciones acerca de esta jerarquía que está en la red y ver que debido al comportamiento masivo que hay en las redes complejas, pues, esta estructura se puede ver a escalas tal vez microscópicas, ¿no? Cuando queremos hacer un zoom de toda la red y tenemos una red que tiene millones de vértices, pues, podemos identificar la estructura que puede estar presente en algunas partes o en algunas zonas de la red. Un tema importante, por ejemplo, es identificar cuáles son los nodos más relevantes más allá de los influencers o los que tienen mayor grado. En algunas aplicaciones, los vértices de mayor grado no necesariamente son los vértices más relevantes. Hay algunas métricas que uno calcula sobre los vértices para identificar cuáles son los que, por ejemplo, tienen un papel importante en la topología de toda la red y entonces la identificación de estos nodos relevantes, pues, es un tema de investigación muy interesante. En una red que está modelando un sistema para cuestiones de seguridad, pues, es una actividad fundamental poder identificar dentro de todo el mar de datos que tenemos ahí cuáles son realmente los datos que son relevantes para el comportamiento de la red general y poder establecer jerarquías. Y una parte importante, pues, es la visualización. Me voy a saltar esta parte. Esta, por ejemplo, son estructuras que nosotros queremos plantear para poder proveer visualizaciones, tomando en cuenta algunas otras propiedades que las herramientas convencionales no ofrecen, en donde se modela la red a través de un espacio de tres dimensiones, agrupando los vértices con alguna característica o poniéndolos que están relacionados o próximos con alguna característica y luego este espacio tridimensional proyectarlo de alguna manera a un espacio bidimensional para generar una visualización de la red. Entonces, por ejemplo, aquí se muestra en la animación cómo a través de la modelación en un espacio tridimensional, pues uno puede obtener vistas de la red como tal a través de diversos puntos de información. Ok, entonces, por ejemplo, acá a la derecha se muestra una esfera donde se alcanza a percibir que los vértices están organizados como en capas, ¿no? Como si fueran capas de una cebolla y es cada una de esas capas agrupa vértices que están relacionados de alguna manera. Muy bien, entonces, ya para terminar, déjenme comentarles que el tema de la ciencia de redes es muy interesante y abundante de interés y que se estudia en diversas disciplinas, ¿sí? Y fundamentalmente ha cobrado interés en los últimos años porque hay una buena cantidad de técnicas que nos permiten recolectar información y fundamentalmente las redes se construyen a partir de información y con la disponibilidad de más información e información masiva, pues es que es posible que podemos construir redes cada vez más importantes. También es importante, hay que mencionarlo, que mucha de esta información está disponible para experimentar y trabajar con ella. muchos usuarios, en seguridad es un poco difícil, ¿no? Pero en muchas aplicaciones hay muchas compañías que abren sus datos procesados de alguna manera sin divulgar información que sea sensible a la organización, pero que la ponen ahí para que se pueda ser analizada por diversos participantes o investigadores. Entonces, este fenómeno de la apertura de datos también favorece el estudio de la ciencia de redes. La ciencia de redes inicialmente se empezó a estudiar por los grupos de biología y de física para explicar fenómenos que ellos observaban en sus áreas, pero poco a poco ha ido migrando hacia otras disciplinas, como pueden ser ahora las tecnologías de información y comunicaciones, y cuando se aplica esto a las redes sociales, por ejemplo, pues uno involucra a especialistas de diversas disciplinas para tratar de explicar algunos fenómenos que normalmente la gente que tiene una sola visión no puede explicar. Entonces, en este sentido, la ciencia de redes, hay un interés por desarrollar enfoques multidisciplinarios o holísticos para explicar lo que pasa en las redes. Y por último, y es interesante decirlo, es probablemente todo esto se da debido a que tenemos recursos de cómputo que son cada vez más poderosos y que podemos ocuparlos para hacer análisis de estos fenómenos masivos. Esto no siempre se tuvo en el pasado, pero actualmente cada vez está más disponible la posibilidad de acceder a recursos de cómputo con mayores capacidades, ya sea a través de los data centers o proveedores de servicios en la nube. Así es que, digamos, esto que era un sueño hace unos 20 años, en la actualidad es cada vez más disponible el poder acceder a recursos de cómputo poderoso. En el desafío del procesamiento de redes masivas, ya a nivel de las ciencias de la computación, lo que vemos es que cuando atacamos problemas con redes o con grafos, tenemos problemas que son poco estructurados, tenemos unos vértices que tienen unas listas muy pequeñas de sus vecinos, pero otros que tienen unas listas muy grandes. Entonces, esta parte de la no estructura, pues genera desafíos importantes para desarrollar algoritmos importantes. Normalmente, cuando hacemos análisis, el análisis es conducido por los propios datos, es decir, no podemos asumir nada acerca de los datos, sino de lo que se observa, pues se decide qué hacer o qué ruta seguir en un momento dado. Cuando vemos el desempeño de los algoritmos que se implementan para analizar redes complejas, vemos que tienen patrones de acceso a la memoria muy irregulares, se accede a algunas zonas intensamente, pero luego se dedica a otra parte de la memoria, y esto pues no ayuda a que se tenga un buen rendimiento en las arquitecturas de computadoras actuales. Muchas de las operaciones que se hacen no requieren punto flotante, esta es una parte importante, basta con operaciones en punto fijo o en enteros, y por otro lado hay muy poca relación en cuanto a los patrones de acceso a la memoria, lo que se le llama, exhiben una localidad pobre. Entonces este es, digamos, un tema de interés para el desarrollo de algoritmos y pacientes para hacer un procesamiento eficiente de redes masivas. Bien, entonces todos estos temas, para terminar, los discutimos y los platicamos en un seminario de redes complejas y seguridad que implementamos aquí en el CIPESTA Guadalajara, en donde tenemos varios participantes, además de su servidor, Arturo Díaz Pérez, pues tenemos participantes de otras instituciones, como el doctor Alberto García Robledo, que es del Centro FEA, y con así, Yeridia Yañez Sierra, que trabaja en industria privada, y los demás son participantes estudiantes de aquí en el CIPESTA Guadalajara. Tenemos estudiantes de doctorado, como Abner Pérez Saro, tesistas de maestría, como Daniel Díaz Rodríguez y Javier García Nevarez, y estudiantes que están empezando con su trabajo de maestría, como Teresa Galavís, y Javier, aunque está en otra área, pero también está participando en el curso, Javier Pulido Solís, y de hecho, por ejemplo, Juan Julio Martínez, y está en el área. Tienen interés en participar en nuestro seminario, pues con todo gusto, lo hacemos en línea, y ahora a través del uso de las tecnologías de información y comunicaciones, pues podemos integrar a gente que tenga interés en participar y exponer algunos de los problemas o de los temas que tienen que ver con seguridad y redes cómodas. Por mi parte es todo. Muchas gracias a todos por su atención y los invito a que dejen sus comentarios, que nos escuchan a través del chat de Facebook o a que me contacten directamente a través del correo electrónico. Muchas gracias por observar o ver esta charla y, bueno, pues los invitamos a que estén pendientes de las nuevas charlas que programa el CINVESTAD Guadalajara relativo a los temas que desarrollamos en esta unidad. Muchas gracias a todos y muchas gracias, doctor Juan Manuel, por la oportunidad de dar esta charla. Al contrario, muchas gracias al doctor Arturo Díaz por tan importante tema, sobre todo muy actual. Pues hay saludos de personas que han atendido la charla, nos mandan saludar. Y por ahí vamos a darle un poquito de tiempo, un par de preguntas y una de ellas, por ejemplo, podría ser el doctor Díaz, ¿qué consejo le daría a una persona, a un estudiante que quisiera involucrarse en estos temas de la seguridad y las redes de gran dimensión? ¿Qué tipo de cursos deberías especializarse? Sí, bueno, gracias por la pregunta. Pues sin duda se requiere para entrar en el serio para el estudio del comportamiento de estas redes, pues tener una buena base sobre matemáticas discretas que típicamente se dan en las carreras de ingeniería y también una buena base sobre el desarrollo de algoritmos que también se da en muchos de los de los cursos a nivel de ingeniería o licenciatura. Es decir, los algoritmos básicos, entender el fenómeno de que hay algunos problemas que cuesta más resolver que otros, bueno, yo creo que esa es una parte importante para entender la complejidad cuando uno entra a estos temas. Digamos, esa es la parte básica, pero ya más especializado en los temas de redes complejas, obviamente un curso básico de seguridad que tenga que ver con cosas, típicamente la mayoría de los cursos están enfocados a redes, seguridad en redes, entonces un curso de redes de computadoras con algunos temas de seguridad pues puede ser muy útil para entrar específicamente en el área de seguridad y uno si quiere ya adentrarse más en el tema de las redes complejas, pues un curso de teoría de grafos es interesante y no tiene que ser un curso muy avanzado porque las métricas que les presenté se calculan a través de algoritmos muy simples que son algoritmos de recorrido en grafos y quienes hayan estudiado esto o visto esto pues hay dos estrategias fundamentales para recorrer grafos que es el recorrido primero en anchura y el recorrido en profundidad entonces si uno entiende cómo trabaja el recorrido en profundidad y el recorrido primero en anchura pues con eso puede uno resolver pues el problema de los caminos más cortos el cálculo de métricas el cálculo de las métricas de centralidad etcétera etcétera entonces digamos esa es la base para poder entender el funcionamiento de los algoritmos así es que digamos esas serían las bases para el cual uno puede iniciar en el estudio de las redes complejas y de la seguridad informática sí muchas gracias por aquí tenemos una pregunta del ingeniero Gasga del tecnológico de Acapulco él pregunta que si se puede afirmar que una red compleja es la que debe cumplir con las condiciones de la ley de potencias distancia menor y mundo pequeño esa es una pregunta la siguiente es dice el proceso de minado se lleva a cabo en tiempo real y si es así dónde se ubica esta infraestructura para analizar toda la red bueno con respecto a la primera pregunta en la literatura hay no una definición precisa de lo que es una red compleja una red compleja es como un concepto es un grafo que tiene unas propiedades entonces algunos autores destacan más una que otra pero las que les presenté aquí son más o menos las que la mayoría de los autores han acordado convienen en sus definiciones es que tiene la ley de potencias en la distribución de grados que tiene el fenómeno de mundo pequeño y que el coeficiente de clustering está entre ciertos valores no quise dar la definición precisa pero hay una definición que dice el coeficiente de clustering tiene que estar entre ciertos valores entonces esos son los tres elementos más importantes pero yo diría también que para hacer un estudio interesante es decir para poder desarrollar estudios interesantes que no se puedan resolver de otra manera pues las redes tienen que ser masivas esto es estamos hablando de miles o decenas de miles de vértices y en algunas ocasiones centenas de miles de aristas y hay redes que pueden tener hasta millones de aristas entonces es masiva en el sentido de que con herramientas convencionales pues difícilmente las va uno a poder analizar necesita uno desarrollar herramientas más enfocadas así es entonces esa es una parte que en mi opinión también es interesante que cubran las redes complejas para que uno se adentre en estas herramientas que ayudan a entender mejor el comportamiento ¿sí? esto es con respecto a la primera pregunta la segunda pregunta si me la recuerda por favor doctor si estaba más permítame un segundito relacionada con el proceso de minado dice ah si este se lleva a cabo en tiempo real la metodología que les presenté pues evidentemente mucho del trabajo que hay que hacer y sobre todo cuando se tienen datos masivos requiere aplicar algoritmos que aunque tienen complejidad polinomial por ejemplo n cuadrado o n cúbica pero cuando n es del orden de millones es decir del orden de 10 a la 6 cuando tenemos n cuadrado tú ya tenemos 10 a la 12 entonces empieza uno a aplicar algunas técnicas de análisis que suelen tomar tiempo ¿no? y esto pues varios de los estudiantes participantes en el curso podrán constatar o afirmar esto porque en algunas técnicas de análisis que tienen que aplicar pues con las herramientas que usan pues tienen que dejar ahí durante un buen tiempo la computadora que están utilizando para que se calculen algunas métricas o estadísticas sobre la red compleja así es que digamos con recursos convencionales estos este tipo de análisis difícilmente se puede hacer en línea es decir que en tiempo real así como llegan las solicitudes se pueda construir y analizar la red tomar decisiones y inferir las políticas y bueno el enfoque que se ha propuesto hasta la fecha es este proceso de minado fuera de línea pero al final de cuentas es un es un tema que está en investigación todavía ¿no? los primeros artículos respecto a esta metodología aparecieron hace unos cuatro años ¿no? tal vez más cinco años entonces digamos todavía está en desarrollo es claro que si uno tiene más recursos porque si uno tiene un problema muy importante que tiene que resolver rápidamente pues uno tiene que destinar más recursos y entonces uno puede en la medida que tenga más recursos balancear el tiempo de respuesta de todo el proceso de minado con respecto a la aplicación y a los recursos que uno esté analizando ¿sí? lo que diría es bueno con computadoras convencionales como las que podemos tener un estudiante en su casa con unos cuantos núcleos cuatro o ocho núcleos y una cierta cantidad de memoria bueno pues podrá resolver problemas hasta cierto tamaño pero como les decía pues existen los servicios en la nube por ejemplo el Simvestab tiene una supercomputadora a la cual accedemos que está ubicada en la Ciudad de México y nosotros como parte de la organización accedemos a esa supercomputadora para mandarle problemas realmente demandantes en cómputo ¿sí? así es que pues siempre es posible en muchas universidades actualmente en México tienen ese tipo de recursos la UNAM la UAM el Politécnico el Simvestab normalmente desarrolla no tiene su propia infraestructura para atender ese tipo de problemas ¿no? y cuando no es el caso pues entonces también uno puede acceder a recursos que encuentra uno en la nube ¿no? en algunos casos gratuitos y en algunos casos de paga así es que diría que la limitante de recursos ya no es tanto un problema más que nada lo importante es el desarrollo de esas técnicas porque todavía hay mucho que hacer este lo que les presenté apenas son los los inicios de un área y obviamente el abanico de posibilidades es enorme así es que hay mucho que investigar y desarrollar nada está completamente resuelto en esto sí bien pues lamentablemente el tiempo nos ha nos ha ido comiendo nada más hay una inquietud de algunos de los participantes que que indican si es posible acceder a ese seminario del que habló si tiene algún costo y cómo podría hacerse la participación sí les pido que me escriban a mi correo electrónico aquí está en la lámina sí me contacten y el curso como tenemos participantes de diversas áreas pues lo desarrollamos en línea y tenemos todas las sesiones del curso del seminario grabadas así es que quien esté interesado pues podemos darle acceso a las a las sesiones y también invitarlo a participar a que nos plantea algún problema que considere interesante para poder abordarlo desde el punto de vista de la perspectiva de seguridad y de las redes complejas es que este aquí tienen mis datos me da gusto que que al menos esta charla cumpla con este propósito precisamente de despertar el interés y acá están mis datos me pueden escribir a mi correo electrónico y con todo gusto los podemos este incorporar a al seminario a quienes estén interesados en participar este no tiene costo las actividades que desarrolla el CIFESTAD sobre todo que están dirigidas a estudiantes este no tienen costo alguno ni los programas de posgrado y mucho menos la participación en este tipo de actividades de investigación o seminarios de investigación así es que bueno pues quien esté interesado lo invito a que me escriba a mi correo electrónico y nos ponemos en contacto por ahí para darle acceso a todos los materiales del seminario correcto muchísimas gracias pues hay saludos de varias personas pero estoy seguro que el doctor Díaz va a poder ya después de de un rato contestar algunas de las inquietudes que surgieron acá en el chat del Facebook y bueno simplemente recordarles que comparten esta charla con sus amigos con sus colegas conocidos para difundir este conocimiento tan actual que hoy el día el doctor Díaz nos ha compartido siga visitando este sitio y pues para despedirme finalmente pues un un reiterar mi agradecimiento al doctor Arturo Díaz por este evento y pues estamos en comunicación muchísimas gracias muchas gracias Juan Manuel y muchas gracias a todos quienes acompañaron en la charla gracias al ingeniero Rogelio por la transmisión muchísimas gracias y pues manténganse en contacto gracias hasta pronto